La Escuela Municipal de Arte Dramático 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 el nombre de la película, en días como estos, sí, en días como estos. Y yo estuve viendo y me enteré que Diana Rosa conoció a Bola de Nieve por solo 25 centavos. Ah, eso es una historia, mi amor. Por favor, cuéntanos, cuéntanos. Esa fue la emoción más grande de mi vida. Sí, ¿eh? Imagínate 25 centavos, poder sentarme aquí y bola allí tocando el piano y cantando, en Bellas Artes. Sí, había una cooperativa popular de arte que te daba un talonario y con ese talonario tú podías ir al teatro, a conciertos, a donde tú quisieras por 25 centavos al mes. ¿Al mes? Sí, al mes. Y entonces lograste ver a Bola de Nieve. A Bola de Nieve y yo llorando y viendo aquello que, vaya, déjame decirte que fui muy feliz ese día, las lágrimas se me salían y todo, porque uno feliz ya está llorando, ¿eh? Cuando hay una música linda. Sí, es cierto. Es que uno es feliz cuando disfruta y ve lo que ama y en ese preciso momento, bueno... Hay muchas formas de disfrutar. Sí, yo creo que hay muchas formas de disfrutar. Y los artistas en general, pues desarrollan mucho las cuestiones emocionales. Claro, la sensibilidad que uno tiene. Y la sensibilidad es algo extremadamente importante para ser un público. Y Bola siempre ha estado conmigo, a mi lado. Sí, 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 sí. Definitivamente vamos a tener una noche entretenida, interesante. Nos has dado un montón de datos, porque estamos hablando con Diana Rosa Suárez sobre las tablas. Amor que me has buscado sin buscarte, no sé qué vale más. Si la palabra que vas a decirme, o la que yo no digo ya. Lo recibiré yo. ¿Tú? Sí, sí. ¿Tienes algún inconveniente? Es mi sobrino, porque es el hijo de mi hermana. Contamos con la presencia de dos primerísimas figuras de la radio, de la televisión, del teatro y del cine cubano. ¡De mi quinta adulta y toda! Pero mi hembra, yo... ¡Nada! Me estamos hablando hace un instante de Hidal, que me decías que era un... Era una sala de teatro que tenía Hidalberto Delgado. Pero que estaba exactamente frente... Ya eso no existe. Frente Coppelia. No existe entonces. Sí, en L entre 23 y 21, en el edificio que después lo cogieron era como una escuela. ¿Sí? Sí, no sé cómo se llama ese edificio. Y ahí, bueno, bueno... Al lado del cine hay ara. Y ahí entonces... Hay un teatro, y Hidalberto Delgado es el que tenía ese teatro, lo dirigía. Y ahí se pusieron muchas obras, con María de los Ángeles también. Pero tú estabas incluidas en ellas, en esa ocasión. Hacíamos muchas bodeviles, comedia, muchas obras. Y ahí iban las grandes damas a eximir sus pieles, sus joyas. Porque déjame decirte que yo me quedo un poco sorprendida. Y por la forma de vestir, actuar. La actual, que de verdad la gente va al teatro como si fueran a la playa. Y entonces, en aquella época no. En aquella época la gente iba con su mejor vestido, con sus mejores prendas. Era la elegancia, el glamour, la belleza. El teatro era muy respetado, muy respetado. Y yo no digo que no los respeten ahora, pero la forma de vestir. Entonces yo veo a la gente que a veces los dejan entrar en short y en pullover. Y se perdió. Como por ejemplo, los años que yo trabajé en Dos Gardenias. No dejaban entrar a nadie sin camisa de manga larga. Yo creo que eso marcó en ti una forma de presentarse sobre las tablas. Y yo creo que debajo, debajo de las tablas. Porque siempre te vemos así como muy... Porque mira, el público en la calle, cuando tú sales, aunque estés en una cola en pan o comprando lo que sea, pues siempre se te acerca a alguien y ahora con los móviles, con la foto, hay una foto porque mi mamá, que mire que mi papá estaba enamorado de usted cuando usted era joven, que si la vio en el zorro, que si te vio en tal... Y entonces... Siempre está como... Si salgo toda fea, dice, ay, pero esta era la de la televisión. Hablemos entonces, si yo le menciono, por ejemplo, estos nombres, Ojos Azules y Héctor Quintero, ¿qué me dice? Bueno, mira, la primera obra que yo hice de Héctor Quintero fue Ojos Azules. Yo no sé por qué Héctor casi nunca hablaba de esa obra. Eso se hizo en el cuartel de bomberos. Tenía un teatro, Ciro Redondo, se llamaba La Sala de Teatro. Y ahí hicimos esa obra de teatro que fue la primera que escribió y dirigió Héctor, Ojos Azules. Y de ahí para allá, bueno, pues hicimos una gran amistad. Primeramente porque estábamos juntos en la Escuela de Arte Dramático. Sí, sí. Él estaba, ya te había dicho, en tercer año, yo en primero. Y entonces ahí surgió la amistad y como siempre lo he admirado tanto, lo respetaba. Era como un hermano para mí. Y ahí hicimos esa obra, ¿cómo te digo? Definitivamente, bueno, pues además de ser talentosa, has tenido mucha buena suerte en lograr coincidir en el tiempo con grandes figuras del arte en Cuba. Sí, cómo no. Porque definitivamente no todos hemos tenido esa suerte. Es verdad. Yo soy privilegiada en ese aspecto. ¿Qué relación tienen los nombres que te voy a decir ahora? Adolfo Luis, la Casa de Cultura de Centro Habana y Miravalle. Bueno, precisamente yo, estando en la Escuela de Arte, Adolfo de Luis, director, abrió allí en la Casa de Cultura, que está ahí en Calos Terceros. Y ahí estaban las estrellas. Yo simplemente era una alumna y empezaba mi carrera, ¿no? Y entonces yo pedí que me dejaran ir de oyente a escuchar las clases que le impartía. Allí estaba Reinaldo Miravalle, Enrique Almirante, Verónica Alín, bueno, Maritza Rosales, Ophelita Núñez, un montón de primerísimas figuras que iban a esos cursos que le impartía a él. Y yo iba ahí, en mi modo cita, a escuchar, a aprender. Hice amistad con Reinaldo Miravalle, con Enrique. Y un buen día me dicen ellos, Diana, están buscando una muchacha que se parezca a Odaly Fuentes para ser Cecilia Valdés. Eso fue en el 1963. Y ¿por qué tú no vas y te presentas? Digo, yo, yo no conozco a nadie. ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy una pobre muchacha de Luyanogra. Ni tengo dinero, ni conozco a nadie. Dice, no, 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 nosotros te vamos a conseguir el examen, la prueba, para que te la aprendas. Y vayas a hacer el examen. Y ellos me trajeron el libreto, me lo aprendí y fui al Foxa, al examen. Imagínate, había un montón de muchachas preciosas y haciendo la misma prueba mía. Y la prueba era con cámara. A mí se me salía el corazón, yo me estaba muriendo, muriendo del susto. Y entonces ya hago mi prueba y me quedé tranquilita, esperando a ver si me botaban o me quedaban. Y entonces, después me decían, ¿usted puede volver a hacer la prueba? Y así la hice varias veces. Y yo decía, ¿pero por qué me lo dices? Pero porque tantas veces tengo que repetir lo mismo. Y era que estaban probando a las otras. Porque ya tú estabas. Conmigo, que ya me habían dejado. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué susto aquello! Aquello fue espantoso, porque figúrate que estaba Silvano Suárez de director. Había muchos y estaba, bueno, varios, varios directores de aquella época. El CAMP, no recuerdo quiénes más estaban. Y entonces me sacaron a mí. Y hice Adela, el personaje de Adela, que a ver, era la hermana de Germán Barrio. Y fue mi primer programa de televisión en vivo, grandes novelas. Isabella y Lincheta la hacían Verónica Linn. O Dalí era la protagonista, ¿no? Cecilia Valdés. Y Germán Barrio era Leonardo Gamboa. ¿Pudiéramos decir que eran esas las partes de la famosa novela de las 10? La novela de las 10, grandes novelas, que se hacía sábado y domingo a las 10 de la noche. En vivo. En vivo, que es extremadamente complicado. En vivo, que para mí era horrible, porque tú sabes, lo que es de buenas a primera, verme toda Cuba viéndote. Si te equivocabas, tenías que inventar, porque no había otra manera. No había de otra, claro. Y cuántas, o sea, comenzaste con esas, pero ¿hubo otras o...? No, después, cuando estaba haciendo esa novela, ya terminándola, van a poner en la aventura La Marca del Zorro. Y entonces empiezan las aventuras en tu vida. Ahí es, bueno, un elenco de actores grandísimos, en vivo también, de 7 y media a 8. Y me dieron el protagónico, que era Leonor Villarreal, me llamaba. En la... Era la novia del zorro. En las otras del zorro. Era la protagonista femenina. Y... Tuve tremenda suerte. Entré con el pie derecho. Todas las semanas estaba el Teatro ICR. Se ensayaba 21 días y ya se salía al aire. Y ahí ponían todos los clásicos. Ahí lo mismo hacíamos a Shakespeare, que a Chegoff, que a O'Neill, que a Tennessee Williams. Todos los clásicos de la literatura universal se hacían en vivo y lo hacíamos. Un verano en Nohán, en Hedda Gabler, bueno, un sinfín de obras. Yo hice Elena de Troya, imagínate tú, con Miguel Gutiérrez. Teatro en televisión en vivo. Y luego, bueno, después de las telenovelas, también vinieron las aventuras, que me estabas diciendo el zorro. No, aventuras muchísimas. Por ejemplo, también está, tengo entendido que estaba el Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo con Luis Alberto Ramírez. Me pasé toda la aventura llorando y sufriendo. Sí, porque a ella le dicen a Mercedes, que es el personaje, ¿no? Que él había muerto y era mentira. Entonces me tuve que casar con Fran Negro y ella estaba enamorada. En fin, ya todo el mundo conoce la historia del Conde de Montecristo. Sí, y por ejemplo, la Capitana de la Isla y la Capitana del Caribe. La Capitana de la Isla era sobre la vida de Evangelina Cocío, que bueno, fue en la historia de los años de la independencia del 98, de la guerra del 98. Y entonces ella cae presa, se escapa de la prisión. Imagínate que yo estaba embarazada. Tuvieron que ya al final de la aventura ponerme un doble porque ella se escapa a caballo. En fin, y esa fue la Capitana de la Isla. Hicimos también la Capitana del Caribe. Orden de ataque. Tres series de mambices, de los mambices. ¿Todo eso en vivo? Todo eso en vivo. Con Mario Limonta, Manolo Gómez, un montón de actores, Enrica Mirante, Fran Negro. Era un elenco amplísimo. Definitivamente, la vida te mostró todo el tiempo, siempre. Momentos, personas. Y yo creo que te puso en el camino obras y circunstancias para que tú aprendieras. No, es que eso te daba, vaya, aprendías muchísimo. Porque es que, a ver, hacer televisión en vivo y teatro para televisión en vivo es algo extremadamente complicado. Me imagino que uno aprenda, ¿qué se puede decir que has aprendido o que aprendiste para el resto de los años como actriz? Es que, mira, hacer un teatro de eso era como leerte un libro casi. Y cuando tú te documentabas del personaje, de la historia, y cada vez que hacías un teatro aprendías una cosa nueva. Y el televidente también. El televidente cada vez que tenía un teatro como ese frente ahí en sus casas, sin tener que salir de ahí, ¿cuántas cosas no se aprendían? Otras obras que vinieron, otras obras de teatro, en teatro, ¿que vinieron luego de esa etapa en tu vida? No, después que entré en la televisión yo no hice más teatro. ¿No? No me daba tiempo. Porque, figúrate, tenía que aprenderme mucho, mucha letra. Aparte que nunca dejé el radio. Porque en el mismo año que yo entré en la televisión, que fue en el 1963, ese mismo año entré en Radio Progreso haciendo novelas radiales. Sí. ¿Y qué pasaba? Que hacíamos radio por la mañana, comíamos cualquier cosita ahí por la rampa de almuerzo y seguíamos para la televisión. De ello entonces vamos a estar hablando en unos segundos sobre las tablas. Martín es la única que te preocupa, ¿verdad? Sí. Es la única. ¡Ya! ¡Vaya, Francín! ¡Ya! ¡Llámela, Francín! ¡Ustedes vayan para allá! ¡Está bueno ya! ¡Ya está muerta! ¡Venga acá! ¡Ay! Son capaces de destriparla toda. ¡Se la comerán los gatos! ¿Voy contigo? No. ¿Cuándo vuelves? Gracias a Dios hace rato que no soy tu suegra. También me tienes que ayudar a mí. ¿Qué? Porque Basilio tiene la corazonada de que familia suya dice que se le parece. Tu presencia en la radio está clarísima para todos los cubanos que ha sido también muy fuerte. Y nos estabas hablando hace un momento que, bueno, pues incursionaste también en la radio, empezaste en Radio Progreso con algunos dramatizados, pero hubo otros géneros en los que incursionaste en la radio. Hablemos del tema. Mira, en la radio, la primera novela que hice fue en la novela cubana. Con Caridad Martínez, la directora. Y Abelardo Rodríguez. Déjame decirte que la radio es una escuela. No te puedes imaginar. No es. Bueno, a lo mejor ya has tenido experiencia, por supuesto. Pero en la radio es una clase diaria, porque tú tienes que lograr con la voz todo. La distancia, el dolor, la tristeza, la alegría. Y entonces es todo fantasía, porque ¿qué pasa? El que está escuchando el programa, pues te imagina de una forma, de la forma que ellos quieren verte. Y es una cosa importantísima, como la gente se ilusiona, te idealiza. Y es bello, bello, bello la radio. Yo me ponía muy, muy nerviosa haciendo radio. Sí, sí, sí. Era más nerviosa que en la televisión. Porque de verdad, tú lees un libreto, pero llegas, marcas el libreto y ya tienes que grabarlo. No hay tiempo. No, no, no. La radio, además la dicción, la voz, la proyección. Yo te digo sinceramente. A veces yo veo programas que yo pregunto, ¿qué digo, qué digo? Porque no entiendo lo que dicen. De verdad, lo digo sinceramente. Y en la radio incursionaste en varias... Y la radio te enseña a tener buena dicción, proyección, una serie de cosas que no te lo enseña la televisión. Estoy consciente de ello. De verdad. Estoy consciente de ello. No sé si te pasa a ti también. Sí. Pero además ahí se hacían obras hasta de clásicos también. O sea, se hacía teatro en radio, se hacía el teatro en la radio. Y en vivo. Aparte de las novelas, no, grabadas. Ah, grabadas. Sí, grabadas. Yo recuerdo un equipo de Miriam Miera, Aurora Pita, Marta del Río, Marta Velasco. Todas nosotros hacíamos radio. Yo recuerdo que Dalí Fuentes era la que más nerviosa se ponía. Sí. Se leía el libreto como un montón de veces. Pero niña te lo vas a aprender de memoria. Dice, ay, Diana, porque es que a mí el radio me pone más nerviosa que la televisión. Digo, bueno, pues a mí también. Diana, definitivamente eres una mujer con, además, con mucho talento. Has sido muy afortunada. Y con una serie de habilidades que has desarrollado. Es que está claro que no te amilana nada en la vida. No. Lo que venga, tú lo enfrentas. Hay que enfrentar las cosas. Y yo creo que cada una de las personas que te conoce personalmente sabe que eres una mujer valiente. Y que la alegría va contigo a todos lados. Soy muy positiva. Sí. Realmente. Y definitivamente has incursionado en muchas especialidades. O sea, hemos hablado hoy, esta noche, que eres actriz, pero que también incursionaste en el teatro musical. O sea, que cantas. He cantado en programas dramatizados, en aventuras, en programas, en fin. Exacto. Has hecho radio. En espectáculo también. Has estado en shows de Tropicana y de televisión. Y además hay una especialidad que es complicada y difícil para muchos y que para ti no lo es tanto porque también se te ha dado muy bien. Se trata de la declamación. Me encanta declamar. Entonces, yo quisiera pedirte, y así vamos terminando con esta emisión, que nos regales algún pedacito de poema o de texto que puedas reclamar en este preciso momento. Bueno, con muchísimo gusto. Sí. A ver, pudiéramos hacer la balada del amor tardío de Dulce María Loenaz. Amor, que llegas tarde, tráeme al miros la paz. Amor de atardecer, porque extraviado camino llegas a mi soledad. Amor, que me has buscado sin buscarte. No sé qué vale más, si la palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya. Amor, no sientes frío. Soy la luna. Traigo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tus rosas frescas. Soy grave para las rosas. Dame el mar. Amor, que llegas tarde. No me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio, mi cansancio. Hoy, no me hagas llorar. Qué linda. Muchas gracias. Dulce María. Me sé tantas cosas de ella tan lindas. Muchas gracias, Diana Rosa. Muchas gracias. No, no. Gracias a ustedes por invitarme. He pasado un rato muy agradable. Me has hecho recordar cosas que es un poco difícil a veces, que no te vienen a la mente. Gracias, de verdad, porque hemos aprendido. Yo siempre digo que aprendo con las personas que vienen. Y bueno, eres una escuela en todo el sentido de la palabra. Y hemos aprendido. Y algunas personas que hoy nos han... He tenido también mis bajas, ¿sabes? Todo nos ha sido perfecto. Claro. En la vida he tenido problemas serios también. Difíciles de enfrentar, como la muerte de mis dos hijas. Pero como ellas siempre están conmigo, esos poemas se los dedico a ellas. Por eso decimos unos instantes que eres una mujer valiente. Claro. Que afronta todas las circunstancias que tiene. Seguro. De la manera, bueno, pues, más valiente. Que me esperen, que ahorita estaremos juntas. Yo creo que vamos a tenerte por un buen rato. Ah, bueno. En esta curva. Y ha sido un tremendísimo gustazo haberte tenido hoy sobre las tablas. Porque yo decía ya que aquellas personas que nos están viendo, hoy aprendieron una serie de cosas tuyas, descubrieron otras. Y recordaron. Que dicen que es volver a vivir. ¿Verdad? Así es que muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y muchas gracias por estar también en la historia de la cultura de este país. Muchísimas gracias a ti y a todo este equipo técnico. De verdad, que de verdad me han recibido con todo el amor del mundo. Y para nuestros amigos, un beso grande. Y sigan viendo el programa, que cada día se pone mejor. ¿Verdad? Así despedimos a la actriz Diana Rosa Suárez. Actriz de actrices. Mujer carismática. De sonrisa despejada y mirada limpia y profunda. Así despedimos a una ferviente amante del arte y del buen decir. Su amor por la actuación. La ha llevado a desoblarse a tal punto de llegar a tener problemas de salud. Y es que en materia de actuación. Diana no es de las que se aprende en un libreto y lo repite. Diana es de las que se entrega, de las apasionadas, de las que se desdobla, de las que sufre, ríe y canta. Gracias por cada actuación y por cada entrega al mundo del arte. Hasta una próxima vez. Diana Rosa Suárez Menéndez. Diana Rosa Suárez Menéndez. Diana Rosa Suárez Menéndez.